Buajajaja, buajajaja, buajajajaja Tito Reco de nuevo en cabina y si, os vais a preguntar que hace este idiota riéndose así, ¿no? Pues es que viene el pack última risa Que no será la última, ya te lo digo yo Jojojojojojojo Pack última risa del Joker a Fortnite No hay fecha confirmada, pero este es el trailer ¿Cómo? No pierdas detalle Bueno, 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 chiquitos, se ha confirmado ya viene el Joker a Fortnite Ay, madre mía, que trailer Ya sabéis que hace tiempo dijimos que venía Joker Pero es que ya es oficial, como estáis viendo en este pedazo de trailer Que por cierto, tiene una pinta, guau, que pinta, tío No sabemos cuándo llegará la skin, pero tío, aquí está el Joker El Joker llega a Fortnite Como estáis viendo, chicos, va a ser un pack que viene con 11 objetos Va a ser un pack de PlayStation 5, de Switch y de Xbox Ahora solamente falta saber si lo pondrán en PC Imagino que sí, ¿no? Imagino que sí El pack se llama Dernier Rire Algo de risas, algo de eso Chicos, si os amó el vídeo Si os mola la filtración y de primera calité No te olvides suscribirte Déjate un buen like, activa la campanita Y ponte un comentario que ya sabes que yo los leo Y por cierto, qué mejor manera que suscribirse al canal que esta Para el sorteo de PlayStation 5 Chicos, suscríbete Y a disfrutar de la PlayStation 5 que seguro que te toca Ahora sí que sí Vídeo Parietales Y con tan mala suerte que le pegas un guantazo Que no debes darle el guantazo ¿Sabes lo que te digo? Ese que hace, sabe que está muerto, ¿no? Total, que... Que no merece la pena la gente, tío O sea, no merece la pena Pero me ha hecho gracia porque... Vamos, te rajo, te cojo, qué mal, tío Me ha hecho gracia, tronco, porque el pibe Escúchame, que he estado de reloj, tío Diez minutos Apoyado en mi capó Y el pibe no se iba, tío No daba marcha atrás Y le digo, tío, que es prohibida, tronco Eres tonto, que es prohibida Que no se iba, tío Y no se ha ido, ¿eh? Y bueno, voy a llamar a la policía, tronco Porque es que yo me tengo que ir de aquí, ¿sabes? Todo el rato diciéndome que te quites, no sé qué, tal Bueno, 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 bueno ¿Y este qué? ¿Este Jacobo qué? Eres pesadito, ¿eh? Eres... Del género pesadito, tío Total, que claro Ya hemos empezado mal en el gimnasio Porque no tenía la cuota pagada Y de repente el otro también me viene aquí a decirme A decirme que me quita el medio, tío O sea, joder, vaya día, macho Vaya buen lunes, como dice Paquito, ¿eh? Vamos, aquí, ¿qué pasa, Johnny? ¿Cómo estás, tío? Johnny Macronius, albita No, no, que no merece la pena pegarle Además es que era un señor de 45 años, ¿sabes? Delgadito y tal Pero me ha hecho gracia Porque se me ha encarado que flipas, ¿eh? Y le veis, tío Y yo, por supuesto, me estaba riendo en su cara Evidentemente Cuando veía que se enfadaba más Me reía más en su cara, tío Total, que he estado a punto de llamar a la policía Porque digo, tío, el desreloj Diez minutos aquí, tío Me tengo que ir a casa ¿Qué hacemos, a ver? No sé Le he reportado a Epic Games, tío Le he reportado y le he dicho Tú, ¿este qué pasa, tronco? Que no se quita el medio Madre mía, mi madre bicho, tío Qué pasada de día Qué pasada de lunes, tío Y entre tanto los del gimnasio Que no me dejaban pasar Madre mía, vaya día, tío Vaya buen lunes, tío Eso que dicen de los lunes Confirmado Verificamos el lunes, verificamos el lunes, tío Me ha hecho un sniper en el gimnasio, el bicho Madre mía Pero que si le veis yendo a toda velocidad, tío Él no está yendo a toda velocidad ¿Qué he dicho, tío? Que es prohibida Que no me ha pegado un guantazo de milagro, hermano O sea, me he quedado loco, tío No sé Encima se me encara tú, ¿eh? Sí, no, no Hoy, hoy, vamos Hoy vengo calentito, tío Hoy vengo calentísimo Aún pido arriba, ¿no? Pido arriba, tío El todo Ah, que está metido en notas Que está arriba el todo en notas, tío Ese no sé cómo iba, tío Pero desde luego que Que te digo que iba a toda velocidad, tío En sentido contrario, tronco Que no me ha dado un golpe de milagro, tío O sea, me he quedado loco Le he dado la larga, le he pitado, tío Y es que es eso Que encima yo venía calentito del gimnasio Que me estaba peinando, tío Vale, hasta luego, primo Primicelo Chiquitito, pero grandote En la uni Buenas notas Tío, qué pesa el notas Ese con el coche, eh Qué pesa el mena Ese, tío Con el guichiluco Cago en la estampa, tío ¿Dónde estás? Tío, ¿qué estás? Es que está arriba el otro, tío Es que me cago Me cago en la estampa, tío ¿Qué hace este peluche, tío? Tremendo peluche, tío Vale, ¿y dónde está el Jairo Mancio, tío? ¿Dónde está el Jairo Mancio, hermanito? Pero bueno, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, cocotero? Nada, tío Que estaba explicando el por qué Llega tarde hoy, tío Llega tarde porque A ver, se me ha complicado En verdad me he levantado A las siete y media de la mañana Que es que he visto gente que me ha dicho Recu, se te han pegado las sábanas ¿Qué va, tío? Me he levantado a las siete y media de la mañana Como cualquier día Para irme a gimnasio a entrenar Bueno, primero me levanto a las siete y media de la mañana Para dar de comer al perro Para sacarle a la calle Y demás, ¿no? Y luego ya me voy yo a entrenar Cuando ya el perro ha hecho todas sus necesidades Y tal en la calle Ha comido, ha desayunado Le puedo dejar tranquilo en casa Eh... Pues... Vale, pues hoy cogí de mi ido al gimnasio Me cago en... Vale, tengo otro menús aquí, tío ¿Dónde está? ¿Tú, tío? ¿Perdón? Eh... ¿Se ha salido la partida? Se ha salido la partida, creo, tú Se ha salido la partida Vamos, coña ¿Qué pasa, tío? Bueno, que estaba contando, tío Que llega tarde por eso Porque he ido al gimnasio y tal Y bueno, pues que me decían Eh... No has pago la cuota ¿Ochocientos noventa y siete, sub? Madre mía Hemos bajado no de mil Sino que de novecientos Me cago en la estampa, tío Eh... Bueno, tengo un helicot Pero puedo ir a por él Es que en verdad ¿Dónde está el Iron Man, tío? ¿Dónde está el Iron Man? Porque mira, está aquí Es que claro, estamos perdiendo el tiempo Claro, si es que... Unirayo ¿Y la tarjeta? No está la tarjeta aquí Yo creo, ¿no, tío? No está aquí la tarjeta Me cago en la estampa, tío Bueno, total Que voy al gimnasio, tronco Y... Y en el gimnasio me dicen Que no puedo entrar Y yo, pero vamos a ver ¿Cómo que no puedo entrar? Me dicen La cuota no está pagada Y le digo A ver, vamos a ver Esto es imposible Porque entre el viernes Estamos a nueve El viernes será siete ¿Cómo que la cuota no está pagada? Es que no sé qué Es que no sé cuánto Bueno, 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 bueno Total Que al final me han entrado O sea, me han dejado pasar Después de cuarenta minutos Estar hablando con el dueño Del gimnasio El gerente El perico palotes El otro El de la moto Y además me hace gracia Porque al gimnasio me conocen, ¿eh? Porque llevo yendo Tres o cuatro años, tío A razón de seis días por semana Y la verdad que Mi cara le suena, ¿vale? Eso es como tu cara me suena Pues supongo que mi cara le suena A los notas, ¿no? Vale Pues, tío Cuarenta minutos para decirme No vas a pasar Bueno, total Al final entro al gimnasio Ya mando a las nueve y media Yo entreno mínimo una hora, ¿vale? Ya salgo del gimnasio A las diez y media de la mañana Diez y media de la mañana Casi las once Menos cuarto O por ahí Bien Voy a salir del gimnasio Y veo como viene un coche A toda leche Se ha quemado Viene un coche a toda leche ¡Nieee! El sentido contrario Le empiezo a dar las largas El pibe sigue Le empiezo a dar las largas El pibe sigue Le empiezo a pitar El pibe sigue Ya, llega casi a mi morro Y veo que empieza a hacer ahí Espamientos como insultando Me gilipollas No sé qué tal Ya me bajo del coche Y le digo Espera que tengo que poner más ¿Este quién es, tío? Pero esto ¿Este qué peluches? ¿Este qué clase de peluches, hermano? Nada, que no No van a abrir la cámara, tío No van a abrir la cámara Me cago con la estampa Bueno, vamos sin cámara, tío Pues ya está Es que lo digo, minis Como venga un tío que se va a jugar Voy sin minis, tío No sé, yo estoy seguro De que tiene que haber Un pibe campeando la zona, ¿eh? Tiene que haber Un pibe aquí campeando Total, que por eso llega tarde, tío Porque Me pega Que me pega, tío Porque el Notas S, tío Me la ha liado Bueno, escúchame Estoy así Ya me bajo del coche Me pongo con los brazos cruzados Enfrente de mi coche Y escúchame Que ni pa' ti ni pa' mí El Notas seguía insultándome, ¿eh? Gilipollas Niñato No sé qué Tal Todo lo estoy insultándome De hecho A ver, yo venía atrás De tener un mal día encima, ¿vale? Que no me hayan dejado Entrar al gimnasio Bueno, ya me estaba Tenía un día un poco Se me han cruzado los cables Bueno Total, que ya me bajo El otro diciendo Me dijo Puta, gilipollas No sé qué Te voy a pegar dos hostias Niñato Yo le veo así De arriba a abajo Y me empezó a reír Lo siento Pero no podía parar de reírme, ¿vale? O sea Me ha hecho gracia el peluche Insultándome a fuego Encima que venía por prohibida A lo que me dice Te voy a dar dos hostias No sé qué leo, tío Vamos a ver Vamos a tranquilizarnos un poquito Porque al final te torteo Básicamente Vienes por prohibida Casi me atropellas Casi tenemos un accidente Vienes por prohibida Coltecito y no sé qué Yo que no me voy a quitar Tronco No me voy a quitar Vienes por prohibida Bueno, el tío sigue discutiendo Cuidado, cuidado A ver, la verdad Que el tío este Ha jugado bastante El tío este era muy bueno Sí El pelito este La verdad que Se le ha dado bastante bien El temario No sabía dónde estaba No sabía dónde estaba La mitad de las cosas Tío, pobrecillo Menudo peluche, tío Total Que después de diez minutos Le digo Mira, tío No voy a discutir más contigo Bueno, es que no están ni discutiendo O sea, yo estaba riéndome en su cara Porque básicamente Me hacía gracia El peluche con los asfamientos Llamándome de todo Encima que venía por prohibida ¿Vale? Y nada El nota Pues tío Al parecer Ya cojo el móvil Le digo Mira, tío No voy a ver más el tiempo Llevo diez minutos contigo discutiendo Bueno, yo discutiendo No, yo riéndome en su cara El pibe seguía como Si fuese un chihuahua ¿Sabes lo que te digo? A fuego Llamándome a fuego Y ya cuando descuelgo el teléfono Le digo Mira, tío Voy a llamar a la policía Básicamente Eres un cagao No sé qué Y yo digo Mira, tío No soy ningún cagao Lo que pasa es que no me quiero pegar contigo ahora mismo Bueno, básicamente No te quiero pegar Y por mí me ha ido en su cara El tío era súper delgado Cuarenta y cinco años O por ahí o cincuenta No sé, tío Ah, que le meto Le meto yo un soplamocos tú Y le junto los dos parietales ¿Sabes? Le hago así el acordeón Básicamente Pero bueno Como siempre Pues eso Ya voy a llamar a la policía Y ya me dice Ya el nota se ha ido para atrás Y tal, ¿vale? Está muy pesado, tío Muy pesado, tío Muy pesado O sea, me ha dado lunes Hoy ha sido un lunes, tío Que he dicho yo Madre mía Vaya lunes me están dando Vaya lunes me están dando, tío Entre gimnasio y el otro, tío Joder Madre mía, tío Estoy más mía Llega los dos juntos Dice, eh Anda, bobita ¿Este? A ver qué hace el tío Porque se viene por ahí Dándole, eh No es tan lindo el sorteo, tío Porque No me gusta ninguna de las fotos Que me he hecho, tío Me tengo que hacer una foto Para el link, tío Pero no os preocupéis Que los próximos días hay O sea, yo creo que ya Hoy es el último día Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me quedo sin movidas Me quedo sin movidas, tío Vámonos tú Vámonos tú Total Que menudo lunes Menudo lunes, tío Os juro que Os juro que si llegáis a ver Al chihuahua ladrándome La cara, tío Con el cuerpo a escoba Que me llevaba, tío Notas Os partís el ojete, tío Y yo, claro Riendome en su cara No sé qué habrá pensado de mí, tío Te habrá sentado muy bien Y este qué Es que me parto el culo, tío Con la peña, tío Oh Cuatro pececitos Tiene el niño Llevamos ya nueve kills Y de temporada Llevamos nueve kills Y esta está siendo posiblemente La mejor partida de mi vida Mejor dicho La partida más sencilla En toda mi vida, tío Estamos contando Lo del chihuahua ladrador Y aún así nueve kills Por el amor de Dios, tío Menuda Menuda Menudo lunes Menudo lunes, tronco Menudo lunes Menudo lunes Mamma mía Menudo lunes Me han hecho pasar, tío El tío con sus trece macho, eh Pero que me venía a pegar el tío O sea, es que Es que me venía a pegar el tío Es que de verdad Lo llegáis a ver Y os partís el culo, tío Que me quería pegar el bicho Y tenía que ser muy frustrante Porque el tío Me quería pegar Y yo me estaba riendo En toda su pape, tío Pero todo el rato Increíble, tío Increíble Increíble Y es que el tío Encima que venía por prohibida Casi me pega un golpe Se me encara O sea, se me ha quedado esta cara Increíble Yo, de verdad La gente, no sé, tío No sé qué hace, tío Con su vida, eh No sé No sé qué hace con su vida, tío Vale, más minis Perfecto Yo quiero ser as, tío En verdad, sí Eh... ¿Dónde más peña, tío? Quedamos cuatro, tío, eh La próxima queda en los karts Joder, están guapos los karts, eh Pero tú no tienes carnero ahí, ¿no? Tú vas a ir con los karts De esos sin marchas, tío Chicos 897 sub Pero bueno, ¿esto qué es? Hemos bajado de 900, tío Por el amor de Dios ¿Dónde estás? Hasta luego, brother Tengo el presentimiento De que estamos pasando un poco Lo que viene siendo la vilera, ¿vale? Pero no Solamente el presentimiento, tío, eh Hombre, para los karts Si te ponen el karts de los niños Pues entonces sí Ahí no, entonces sí En ese caso sí, ¿no? Eh... Vámonos ahí Quiero setas, quiero setas Vamos ahí, periduende Como suscripción, suscripción Eh, un peluche, un peluche Periduende Aquí es el último Es el último juguete de la partida Cuidado porque se pone rebelde el bicho, eh Vaya capón, tú Vaya capón, tú, amigo Tú, tú, tú Tú, 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 tú Vamos ahí, leguiñadiviri Vámonos 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 Gracias por ver el video.